Con la Corte Electoral trabajamos durante meses un protocolo muy estricto al momento de las elecciones y en lo que significa el acto de ir a votar. En ese día hay que cumplir rigurosamente todas las condiciones de seguridad, de distanciamiento físico en la fila. Va a haber un facilitador, que es un suplente de la mesa de votación, que va a marcar la distancia de los dos metros y tres personas. Se va a exigir el uso de tapabocas para la totalidad de los votantes. Para todos los que están en las mesas receptoras, se va a pedir que el sobre se doble y no se moje con la lengua. Y hay alcohol en gel disponible en todos los circuitos. Y por supuesto que hay elementos de protección personal para todos los que operan en las mesas receptoras y el personal de custodia de las urnas. Les decimos a la gente que tenga un comportamiento acorde a lo que ha tenido. Nos estamos jugando una parada muy importante porque se movilizan dos millones de personas, hay 77.000 personas trabajando en los circuitos a lo que se suman todos los voluntarios de los diferentes partidos políticos que tienen una gran actividad. Entonces, en cuanto a los requisitos para ingresar al Uruguay, es importante que se basen en lo que ya está decretado oportunamente y en los protocolos que estamos aplicando para los viajeros. Es decir, tienen que venir con un estudio de biología molecular, de PCR-RT para COVID-19, famoso hisopado que les decimos por el proceso y por el procedimiento, no por el proceso de biología molecular, de no mayor de 72 horas. Y tiene que ser negativo para ingresar al país. Podrán ingresar al país todos aquellos, aquellas personas que vengan a votar o por cualquier otro motivo, cuyo resultado sea negativo. Esto quiere decir que si no vienen con el test de PCR ya realizado, se lo tienen que realizar en el puente y va a tener un costo que va a estar a cargo del votante. Pero además de eso, es bueno decir que sería sabio de parte de la gente que venga a votar que eso lo hagan durante el viernes y el sábado, porque el resultado demora 12 horas. Entonces, si usted viene a votar un domingo y no trae el certificado negativo de PCR, se puede estar en el puente, puede hacerse el hisopado, pero no va a tener el resultado y no va a poder ingresar, por tanto, a emitir el sufragio. Pero no es un tema de sufragio sí o sufragio no, sino es la misma seguridad que con los camioneros, con todos los demás sistemas que están funcionando con los viajeros que vienen del exterior. Es el mismo esquema, nada más. El único tema es que, siendo que a veces vienen miles de votantes, tenemos que tener el máximo de garantías en aquellos puntos en donde podemos tener garantías. Porque sabemos bien que tenemos un punto débil, que es la frontera con Rivera, que es como le llaman doble chapa, tienen ciudadanía uruguaya y ciudadanía brasileña, y por lo tanto pueden ser uruguaya también. Y en ese sentido, lo que vemos también es que es una situación un poco diferente, también en algún sentido, porque ellos pasan caminando, pero por otra parte, si bien que pueden ser algunos miles de votantes, también es cierto que ya están conviviendo en la zona. Es decir, son gente que ya está viviendo en la zona. O sea que, si mantenemos la regla de la mascarilla, y si mantenemos la distancia física en el circuito, podremos andar moderadamente bien. Y después, hay un momento después, el después es la responsabilidad de los partidos políticos al momento de los festejos. El uruguayo es de festejar y es de hacerlo, y de expresar sus emociones, sus sentimientos, y eso es totalmente algo lícito, pero el tema es cómo se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, evitar las aglomeraciones en todo lo posible, usar las mascarillas, que sean en lugares abiertos, o que sea otro tipo de festejo que se pueda hacer en vehículos particulares, pero que no vayan a aglomerarse en gran cantidad de gente. No decir que festejen a un uruguayo es muy difícil.